Bueno, antes de nada, antes de ir con lo que estamos en... vaya, hasta los huevos Si fueran los servidores de FIFA 20, voy a hacer un pedazo de esto que voy a quedar flipado Si en este vídeo, en las primeras horas, todo el mundo que lo ve nuevo se suscribe Y además, comentáis algo relacionado con el vídeo Además, todo el mundo que lo comparte y tal Además, si lo compartís y el que venga de parte de vosotros, vengo de parte de no sé quién, no sé cuánto Tendrán más opciones a entrar a un sorteo que voy a contactar con una página de monedas Y voy a intentar que sea de medio millón Pero, si todo el mundo lo comparte, será de un millón Quiero que comentéis algo relacionado con este vídeo aquí Y obviamente, seguirme en Twitch porque estoy... que me dejo el partner Porque a partir de ahora, voy a hacer directo cada dos o tres días de esto Directo hago todos los días Pero, jugando contra vosotros en Twitch Eh... que donde hago directo más que nada En tres semanas, podréis jugar contra mí, todos aquellos que sean seguidores como mínimo Pero, si estáis suscritos, al menos por Twitch Prime, que para vosotros es gratis Tendréis prioridad Así que nada, solamente deciros eso En que si me ganáis, tendréis 10 euros Si queréis esos directos, tenéis que tener los vídeos súper apoyados Porque no me... a ver, me tenéis que ganar A mí no me he ganado cualquiera Pero me han echado, por ejemplo, por comentar si creéis que me podéis ganar Importante día de hoy Hablamos hace un par de horas sobre el Market Crash Chicos, los servidores no van, ¿vale? Los servidores no van Pero hay una cosa que va a mantener el precio de aquí al viernes Por lo menos, en su momento más alto otra vez Porque como veis, los servidores no van Y va a ser muy clave Si consigo subir este vídeo antes de que funcionen los servidores Ojalá no funcionen Ahora quiero que no funcionen para que vosotros estéis atentos Por favor, poned el chat en este vídeo si lo habéis visto con los servidores Bien o no Como veis, tarde a cagar Encargar Encargar Y, obviamente, ahora mismo Todas las pujas que se le han hecho Todas las mierdas Es imposible que, que Que, o sea, han terminado Y no se han sumado Se habrán llevado unas gangas La gente Madre mía El caso Veis una foto aquí Que se ha filtrado un SBC Foodbeard Day Pero Foodbeard Day Encima ha asegurado Foodbeard Day Si ya costaba El Metamorfo El Future Star Y el Winter Refresh Que tienen carta más mierda Una media 86 Imaginarse Todo lo que puede Subir de precio Las medias 86 85 87 Porque no se hasta que punto Podrán pedir esas medias Entonces Yo os recomiendo ahora mismo Que vayáis en el mercado Y compré Vamos a ver Como vayáis en el mercado ahora Si no vale En cuanto valga Coques Saúl Medias 85 Baratas Y 86 Medias 85 Como máximo precio 17 Porque se va a poner En 22.000 25.000 Vamos a ganar 7.000 8.000 maneras Como mínimo Y además Y los 10.86 Realmente Benzema Lo mismo que estaba caro Por el mismo del hype La filtración Ha sido antes de las 7 Y pensábamos Que iba a subir Se iban a poner El SS a las 7 No ha salido Mañana a las 7 El jueves No sé Es una filtración De un twitter De Verídico Y me parecería muy raro Que fallaran Así que Hago este vídeo Porque creo que es muy importante Si queréis tradear El tema De medias 85 Que incimil Como coques Y saules Solo tradeo Ya dijo este tradeo Anteriormente Se pusieron a 22.25 ¿Por qué no Con un full bird Y que hay más cartas Potentes La gente Y no se va a querer jugar Eso sí Fichar para tradear Regla número 1 No os hagáis Esas veces tontos Así que ya sabéis Eh Estadse atentos En cuanto que valgan Los servidores Si no No lo resuelven El problema Antes del vídeo Y aunque sea muy mierda Pues estar ahí Esperando Pa, 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 pa Para justo entrar Y empezar a fichar a lo loco A lo loco A lo loco Como medias 85 O si veis alguna ganga Juegos caros Que ahora estén poco más baratos Porque Esto es como la economía real Ahora mismo es como si No se compara nada ¿Vale? Como en la vida real La economía ahora mismo Está bajando Muchísimo Igual que el mercado Entonces cuando salgan Los servidores Que sería como Que ya podemos salir a trabajar Pues va a ser lo mismo Ya la gente va a empezar A recuperar el precio La gente va a recuperar todo Así que nada Eso Estados atentos Espero que veáis este vídeo Sin que Hayan Puesto los servidores bien Que de hecho Voy a hacer en un último intento Ver que pasa Vale Pues parece que siguen sin ir Así que nada Espero vuestro like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos Después en directo de Twitch O en nada Porque aquí son las 9 y cuarto Y que no se viste el vídeo Ya De ya Adiós Gracias por ver el video.